Este era mi hogar Mi dulce hogar Solamente me queda el recuerdo De lo que fue mi casa Yo vivo aquí Vivía en esta casa Por 36 años 37 Cuando Ocurre María Pues pensábamos Quedarnos en esta casa Mis dos hijas Y yo Y nos fuimos para la casa De Rosita Y allá pasamos el huracán Ese día Aquello fue una cosa horrible Cuando a las 3 de la mañana estaba pasando el huracán por la parte sur de Puerto Rico Y yo decía, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y vinimos para acá cuando amaneció Pero cuando yo vi Y yo dije, Dios mío, pero no puede ser si está en mi casa Estuvieron ellos recogiendo Botando Todo, todo, todo Aquello todo se hizo Añico Yo tenía un huevo de comedor bello De 12 sillas Tenía la cama de mi hija Todos se levantaron No se salvó nada Yo fui a FEMA Porque Me tuvo que ir para Estados Unidos La persona que vino No puso Que esto había sido Pérdida total Sino Que Puso Que había sufrido daños la casa Y el medio No se preocupe Que la vamos a ayudar Doña Rosa Pues FEMA Mandó Al banco Donde Yo recibo mi seguro social 26 mil dólares Para la reparación de la casa Pero Ese dinero Se quedó Y está ahí en el banco Porque yo no puedo Usar ese dinero para nada Porque eso es para la reparación De la casa Pero Han venido Tantas personas A hacer Evaluación de la casa Y quedaron de ayudarme Pero Son histórica dice Que yo no he recibido Y que Esta casa tiene que ser Como era Con los mismos materiales Con la misma fachada Que yo no puedo cambiarle Nada a la casa Yo lo que quería Era que hicieran Algo más pequeño Donde yo pueda Vivir con mi hija Son históricas No sé si han recibido El dinero Simplemente me dicen Tantas veces Y tantas veces Que yo lo llamo Y que han venido aquí Y me dicen Pues Usted es la primera En la lista Pero cuando Venga el dinero Pues Del congreso Pues Le avisaremos Y la visitaremos Pero Nada Y la Uy, yo nunca había visto una cosa así. ¿Y ustedes habían pasado aquí Hugo? ¿Habían pasado George? ¿Habían pasado todos los demás? ¿Y nunca fue así? No, nunca pasó nada. Pero con María, María dejó esto, te he hecho los datos. Aquí he venido hasta gente que tiene diferentes... Y grabó con la cámara y después se vio, después hablamos, después hablo contigo. Y nunca me han aparecido. ¿Lo de Fema? No. No, ni ha venido por aquí. Pero ¿qué viene pasando? Que cuando se meten adentro y se quedan los cuerpos, me dicen yo voy a ver qué hago. Eso es lo que me dicen. Entonces yo fui al municipio, allá, a Zona Histórica, allá. ¿Y qué me dijeron allá? Me dijeron, yo no tengo dinero. No hay dinero para gerar su casa porque su casa está en mal estado. Y que si es, hay muchos problemas. Me pusieron. Y como yo voy a hacer la verdad. Me dijeron. ¡Gracias!